Ay, mami, ve, no te da la tímida, ay, ve, que la envíate a Mercedes-Benz, o la usa hasta el 12, con que la opción. Hace baile, toma, dímelo a ver pa'l lado. Ay, mami, ve, y vamos por la gata, por el mundo viajar, dime qué pasa, mami, ve, que yo soy diferente, que yo soy diferente. A los demás, 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 a los demás. Te subo en la Mercedes, pa' que no romo la tele, dale, mami, caile. Yo no quiero otra mujer, ella a ti no te roba la calma nadie. Pero yo me honro a tu patria, pa' ahora, ahora te doy el mejor día de tu vida, solo una sola, tú eres de saquea. Hay que tenerla de señora como valvonía, que ahí le voy a comprarte esa fuera. Y te llevo pasando a Andrés, tomando de Kiri, Uchi moda quiere combinao, y vieron Martini, te gustaría ponerte mi cartiel, por eso teníamos antes, las tetas te mandé a hacer. Y las demás te tienen de más, porque tú eres demasiado, un culo agrandao, te suma y lo agredao. A mí solo dame el chance, de tenerte pa' mi nomás, dale mi corte elegante, camina por toda la pobla, contigo de las manos, yo me siento bacano, te engancho tu moneda, mi guayaba en Milano. Esa cinturita, ropa del diseñador, viaja pa' la Mary, pero a mala población, siempre en su Mercedes, mi perfume Cristian Dior, todito la mira, pero me asustó. Mi mente, y vamos palmo la gata, por el mundo viajar, dime qué pasa mami, vente, que yo soy diferente, a los demás, a los demás, a los demás, a los demás, por eso, que estos bares mate, me tienen de más. Juntos de niña, soñaba como un príncipe, pero tú tocó un bandido, cuando te dio frío, yo te arropé, con todo mi efectivo. A mí me gusta conquistar, porque tú eres mi motivo, pa' ponerme a stop, pero sigo con la copa, si llega algún enemigo, tú querrás amarme, yo también quiero amarte, pero te quiero, con todo quedarme, no pensemos en futuro, vivamos en presente, que puedes matarme, ahora disfruta y preocúpate, de siempre aprovecharme, no besarme. Te besa como yo, te toca como yo, quien te hace el amor más bonito, más rico, ese tipo soy yo, quédate conmigo, y nos vamos a dar un bolso, por Nueva York, yo sé que me gusta, princesa, que yo sea un poco mayor, pero disfrutemos el momento, nos vamos después del evento, me gusta tocarte, tú, tú, amo, jajita, yo estoy tan sediento, me vamos a un wiki de bien, nos subimos al auto, y corrimos al asiento, si saco algún reclamante, no dudo, y saco el armamento, me pongo celoso, si te toca el viento, amor de bandido, bebé el hombre llento, recorremos al mundo, con todos mis conciertos, pero si me fallo, se acaba, lo siento, oye, este es el fucking remix, dímelo bailito, nos volvimos un millonario, sin querer, dímelo Víctor Lavoz, dímelo Fores, la generencia del Mambo, punto music, viento estudio, bass producer.